Rafael, resulta que un señor que trabaja en... ¿Eso los cobraba? Exactamente, adivinen... ¿Y qué hizo? ¿Hizo de eso? Sí, ¿cuántos? ¿Qué hizo? No, los devolvió. ¿Los devolvió? Porque fue buena gente. Pero no estamos hablando... Un aplauso para Luis, grosso. Espectacular lo de Luis. No estamos hablando de 2.000 pesos. ¿De cuánto está pasando? Oje, oje. Adivinen cuánto. No sé, 10.000, 20.000. Un poquito más. 50.000. Un poquito más. 100.000. Un poquito más. Se quedó corto. 2.170.000 pesos encontró Luis en cheques y los devolvió a una ferretería. Me quedé corto. Esto para vos, Luis. Esto para vos. Me quedé muy corto. Espectacular. Grande, Luis. Somos santafestinos. No, bueno, escúcheme. Fue a la ferretería y le dicen, bueno, llévate algo. ¿Cómo llévate algo? Por traerme estos cheques, llévate algo. Llévate alguna herramienta. Pero dame el fondo de comercio, maestro. Te dejé dos palos. Le regalaron una pala. ¿Cómo? Una pala. Sí. Sí, él devolvió 2.170.000 pesos y le dieron de recompensa una pala. Bueno, me habrá sido un flor de pala. Sí, sí. El hecho es que él no tiene tierra en su casa, así que la tiene que tener colgada. Un palo, un palo, no una pala. Un palo. Devolvió dos, dame un palo que sea. No sé, dame, no sé. Dame 100.000 pesos. No sé, dame algo. Pero bueno, no, le dieron la pala que el señor dijo que no tiene tierra. Pero bueno, él se sentía bien como ser humano al devolver esta suma. Claro que sí, reivindicamos los actos como los de Luis. Bien por Luis, ¿eh? Muy bien. Y para juntar hojas, dice. Tremendo. Bueno, en fin. Sí, la realidad es esa. Y a raíz de esto, vio el momento rulito. Ah, le encontró rulo. Porque yo le encontré rulito, estuve investigando en varios países lo que hubiera ganado Luis si hubiera hecho tales cosas en diferentes países. Quizás hay que decir que en otros países son un poquito más generosos a la hora de reconocer este acto de tanta honestidad. Sí, Luisito. Mirá, si hubieras estado en Colombia, por ejemplo, al norte de Bogotá más precisamente, una niña estaba jugando con su oso de peluche, lo pierde en una plaza y ofrecen recompensa. Ahora, aquí está la foto del osito de peluche. Sí, vio que siempre vemos de animalitos. No, esta vez fue de un osito de peluche. Ahí está. Recompensa de 200 mil pesos al que encuentre el osito de la nena. Bueno, no sabemos cuántos pesos argentinos son, ¿no? Pero bueno. Un millón, ponelo. No, no sabemos, no digo un millón ponente. No sabemos. Por ahí eran 20 pesos y estamos diciendo que somos generosos que nosotros. No, no, no. Por ahí vale menos que una pala esto, no sabemos. No, 200 mil pesos es bastante. ¿Qué se hace? En Colombia. Con el Google, a ver, convertime el peso colombiano. Convertime, colombiano. A ver, ¿cuánto es? A ver, Capocho, lo que estaba cómodamente sentado lo estoy haciendo laburar. Sí. ¿Cuántos son? 3.642 pesos argentinos. 3.600 pesos. No sé cuánto vale una pala. Buscame en mercado, buscame ahí en cuánto sale una pala. Atención, una pala grande. A ver, vamos a tratar en vivo, ¿eh? A ver si son o no más generosos que nosotros. No, pero pare, pare, pare. Esto, esto, esto es investigación. Pan ancha. A ver. Gerardi, una de las más conocidas, obviamente. 3.400 pesos. 3.400. Son más generosos en Colombia. Por 200, son 200 pesos más. Espere, espere, espere. Pero este es un oso de peluche, los otros son 2 millones de pesos. Bueno, pero a la hora de las recompensas fueron más generosos. Y bueno, la cuestión es que la nenita lo tiene desde que nació. Igual con 200.000 pesos te compras más que una pala en China. En Bogotá. Claro. No, espere, ¿sabes por qué dije China? Porque ellos son chinos. Ah. Los dueños de él. Por eso me... Bueno, muy bien. Se me confundó. Pero allá seguro que también te dan un montón más. Sí. Esto ocurrió en Panamá. En Panamá, nos vamos a Panamá. Se perdió un águila. ¿Un águila? Un águila arpía se llama. ¿Un águila? Sí, mire, a ver, señor director, si tenemos la foto. Aquí está. Chicos, ¿no se puede? Sí, a ver. Acá la Policía Nacional de Panamá ofrece recompensa de 5.000 dólares, sería, ¿no? Sí. A quien brinda información que ayuda a recuperar el águila arpía desaparecida en Sumit. Aquí está. Sumit, bueno. Porque, bueno, fue herida por una bala. Estuvo ahí. Y, bueno, se la llevaron y ofrecen 5.000 dólares. Así que, si alguien la vien, la ve. No, no sabemos. Por favor, la vien, Raúl. Así que, bueno, a raíz de esto tenemos la comunicación con Luis. Porque usted está medio dudoso. No me cree que le han regalado una palabra. Luis está del otro lado. ¡Lo aplaudimos! Luis, buenas tardes. Este aplauso es para vos. Te equivocaste de ispa, Luis. No, no, bueno. Ofrecían recompensa por lo demás. En realidad yo encontré y devolví. Es completamente diferente. Y Fiero, nada que ver. Un caso con el otro. Está bien, es cierto. Es una chanza nada más. Bueno, contanos el tema de la pala. ¿Dónde está? ¿La tenés ahí a mano? Sí, sí, pero ya la tengo archivada. La estoy mandando a hacer un estuche. Un estuche, mira vos. Basta ya de que vos no lo hiciste por una recompensa y demás. Lo hiciste y lo reivindicamos, lo decíamos antes. Más allá de cualquier chiste. Es un acto de honestidad de los que realmente vale la pena destacar. ¿No te queda un sabor de... Che, no sé, es raro como recompensa, como bueno, como reconocimiento una pala. ¿No te queda esa sensación? No, 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 porque en realidad yo no tengo nada más que devolver nomás. Ajá. No, 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 para nada. Nunca, nunca se te ocurrió... Bueno, me quedo con un cheque. Te encontraste tanto. ¿Cómo voy a quedar con un cheque si no es mío? Bueno, muy bien, por eso digo, nunca se te cruzó la idea, bueno. Pero bueno, encontraste todo eso en la calle. No, 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 olvidate, no, nada que ver. Luis, ¿y a qué te dedicas? ¿Cómo es tu vida? Hago telefonía y tengo una empresita de sonido, hago iluminación en algunas fiestas. ¿Y tenés hijos? ¿Estás casado? Sí, 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 tengo chicos. Tengo una nena chiquita de cinco años y tengo mi nietito de tres, cuatro meses y mi mamá viviendo conmigo. ¿Y qué dice la familia? Me imagino, porque estás en todos lados, estás en todos los medios, estás dando notas por todos lados. Bueno, estás sorprendida, en realidad, por la repercusión, por lo que haya hecho, porque en realidad soy así, ¿no? No cambia nada, un día normal, muchas llamadas. Sí. Bueno, pero no es normal encontrarse dos millones de pesos y, más allá de que vos lo tomes con mucha naturalidad, no es normal encontrarse dos millones de pesos en cheques, algunos al portador y, bueno, tener este gesto que vos tuviste. ¿Vos te das cuenta de esto o no? Sí, sí, bueno, yo ya había encontrado plata, yo lo he devuelto siempre. Como yo he perdido una vez y me devolvieron también, así que no... Mirá que viene esto que contaste, te ha pasado. Qué bueno. Sí, es un elemento, como encontrar una escoba y devolverla, es lo mismo. A vos te das. No vas a tapar nada, ni 100, ni 200, ni 500, esto es igual, es lo mismo. La vida es una sola y los sentimientos son únicos, entonces no hay por qué volverse loco. No hay por qué no corresponde. Luis, y perdóname que te interrumpa, pero ¿no te pareció medio pocón una pala? Vamos a hablar en serio. Está hablando en serio, Tamara. No, estoy hablando en serio, pero un poquito... ¿No es pocón en una ferretería tan grande que tiene una pala? ¿Encontraste 2.170.000 pesos y te dan una pala? No, no es una ferretería, es una fábrica de herramientas. Peor, más grande todavía. Puede ser, sí. Bueno, pero en realidad la chica a mí me preguntó si necesitaba alguna herramienta o que eligiera. Y yo dije que no, que me tenía que ir a mi casa, que no. Entonces le dijo un muchacho, bueno, andá a buscarle y trajo una pala, pero en realidad, no, no, no. No tenía que llevar nada. Es más, yo pensaba dárselo el cheque al comisionista que lo había perdido. Claro. Cuando dijo que el comisionista no estaba y se lo di a la que lo había hecho los mendosos. Bueno, por ahí te hacen algún regalo, alguna atención, no estaría mal, porque seguramente, no sé, te gustan, hacés cosas en tu casa, cosas arreglás, te das maña, a mí me das una caja de herramientas, no sé qué hacer. Yo te digo la verdad, no sé por dónde arrancar, te digo, me sirve menos que a vos la pala. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, vos por ahí tenés cosas que hacer en tu casa, alguna refacción, alguna cosita. Sí, tengo muchas herramientas. ¿Tenés herramientas? Soy técnico yo. Ah, bueno, por ahí seguramente te van a hacer algún regalo. Che, Luis, contanos qué te gusta hacer, qué te hace feliz. Contanos un poco. Me hace feliz compartir con los amigos, toco la guitarra, canto, cuento y me gusta ir al río. Y me gustaría tener un trabajo estable, sobre todo, porque yo en realidad siempre estoy luchando y saliéndole al cruce a todas las situaciones. Y bueno, pero cosas de la vida, yo sé de ahora, en algún momento se va a dar. Yo creo que a partir de esto algo te va a parecer, Luis. Tengo la sensación, porque todo vuelve, vos has tenido un gran gesto y realmente tipos como vos, que bueno, que hay que decirlo, lamentablemente. Bueno, hay que, a ver, también nos tiramos mucho abajo. Hay de todo en Argentina, hay gente honesta y hay gente que no lo es. Hay mucha gente honesta que sale, que labura todos los días, que se rompe el lomo, que bueno, que llega con los justos a fin de mes. Y sin embargo, ante la posibilidad de hacer algo que no es ético, no lo hace, no toma ese camino. Así que queremos reivindicar eso y además queremos decirte que seguramente mucha gente que está viendo esto y que lo ha visto a lo largo del día y demás, se va a conmover con tu historia y seguramente ese laburo que estás buscando va a aparecer. Ojalá, ojalá Dios te oiga. Confío, confío que sí. Y bueno, siempre, yo creo que lo mejor está por venir, como siempre digo, así que no hay que volverse loco. Luis, te mandamos un gran, un gran abrazo y un aplauso enorme para vos, para toda tu familia y ojalá aparezca pronto ese laburo que estás buscando, ¿sí? Dale, abrazo grande a todos, a la producción, muchas gracias. Un abrazo gigante, ahí está Luis, ¿eh? Ya, Luis. Tipos para reivindicar realmente. Genio, genio total. Objetos como estos seguramente van a hacer que llegamos a un mejor país. ¿Te gustó? Me encantó. La verdad que es un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo a seguir, aprendan ustedes. Yo le hubiera dado un poco más, no te voy a mentir, pero bueno. Vos te hubieras quedado con los cheques. No, 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 porque si no les podía cobrar, ¿para qué me lo quedan? Pero, 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 un manguito, qué sé yo, tírenle. Un trabajo, un trabajo. Basta, no pida, por él. Bueno, para Luis. ¿Qué pasa con el hombre? Nos vamos a encontrar mañana en vivo, como cada tarde, acá a las 4 y media. Nos vamos a ir. Claro que sí, hasta mañana.